Que perdió 2 a 0 con el América, el de Caxa, y aquí está el Olimpia de Honduras. Aquí está el histórico triunfo del Olimpia, 1988 sobre el Cruz Azul. ¿Se acuerda? 2 a 1 aquí en el Estadio Azteca. Uno de los resultados más importantes de la historia del fútbol hondureño está registrado en el túnel del tiempo. Le vuelvo a mostrar, por aquí, por esta calle, pasan los buses que conducen. Aquí vienen los buses desde allá atrás con las delegaciones que van a jugar los partidos. Por aquí pasa la selección hondureña y por aquí pasa la selección mexicana para estar en los camerinos. Y aquí en el túnel del tiempo está esta imagen del Olimpia, como también estaba la de la selección hondureña. Y al lado está el equipo Pinar del Río de Cuba, Zapriza de Costa Rica, que ha perdido sus tres partidos aquí contra Cruz Azul, contra América. ¡Suscríbete al canal!